2 más 2, 6, 11, no, 20, 20, 30, 40 y comienzan todos a debatir y probablemente 2 más 2, 6, 4, ni 6, ni 20, ni 30. Acá muchos colegas solo aprovechan estos 5 minutos para hacerse publicidad y aquí muchos colegas diputados y diputadas como que fueran serpientes. Cuando abren la boca solo es para tirar veneno.